Es el de César. Llegó un señor y una mujer que lo montaron. Dijo que el monte estaba muy bonito. Y me dio un monte y ella dijo, y por qué no sé por qué como si entonces ustedes no como fue que pasó todo explíqueme donde cesa en los puntos que lo lleven o sea él te agredió porque tú negaste llevarlo y porque tú no quisiste llevarlo en ese momento luego que te agredió que hizo él entonces y la persona que andaba con él que hizo entonces una mujer una estaba agarrando y la otra se fue entonces que tú tienes que decirlo en torno a esto porque tú dices que tú no tuviste ningún tipo de inconveniente que pasó ahí me pregunto que por qué tú lo conoces a él como que se llama él de dónde es él bueno y el nombre suyo como es de donde sus termos que fue lo que le hizo él que yo fui a llevarla a tener cesa cuando yo llevé la cesa y yo lo montara y entonces la mujer dijo que montamos y yo no lo monté y me di un botellazo donde se lo fracturó se lo fracturó